Yo voy a decir una cosa sobre el tranvía 35. El tranvía 35 fue la línea más extensa, más larga dentro de la ciudad de Buenos Aires. Muchos se creen que era el 2, pero no. El 35 era larguísimo, porque en un principio el 35 era de Plaza Mayo a Barranca de Begrano. Y de Barranca de Begrano a Villa Urquiza había uno que se llamaba el 90. Después decidieron juntar las dos para que no haya que hacer combinación. Y el 35 llegó a Villa Urquiza. A Villa Urquiza no, llegó a Villa Urquiza y Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Coglan, todos esos lugares. Ahí es donde pegaba la vuelta completa. Por supuesto, así que era la más larga de tres. El 35, que me están preguntando por Luis María Campo, tenía una ventaja. Luis María Campo es una avenida, a una hora, es una avenida, vamos a decir, perimetral. Porque tiene una sola vereda, vamos a decir, con calles. Sí, solo la verdad. Una vez que uno cruza Olleros, de ahí hasta el Bajo sí, pero de Olleros hasta el Puente del Ferrocarril, casi Palermo o en serio, tiene una vereda, no hay ninguna calle. Ahí son todos cerrados. Está todo el hospital militar, sigue otra vez el hospital, sigue los granaderos a caballo, otras instituciones militares, hasta los regos. Para decir que los autos vienen de un solo lado, así que no hay cruces. No hay cruces. Por otro lado, desde Palermo hasta el Bajo, es Barranca Bajo, aunque uno no lo entienda. Larga uno el tranvía, le da, y no para nada, no tiene por qué parar. Y había muy poco habitación de ahí para el estado. Como para levantar los habitantes, digamos. Claro, y al hospital militar, para el hospital militar y los granaderos, nada más. Claro, claro. Le mentía todo lo que era. Por eso era rápido. ¿Y cuánto kilómetro calculás más o menos? No, dependía de los coches, porque los coches del ángulo de nueve puntos podían dar 45 kilómetros y algo más también. Los nuestros, los portugueses, dan 50. 50. Pero eso lo tienen porque nuestros coches tienen muchos caballos de fuerza en los motores. Porque Oporto no es como Buenos Aires, plano. Tiene muchas subidas y muchas bajadas pronunciadas. Entonces tienen que tirar para arriba. Esa es la causa. Claro. Pero lo que corría ahí era por qué. Porque no había nada. No había ni un cruce, le metían a todo lo que da. Sí, él quedó con ese contentísimo. Tenemos otra cosa. Por ejemplo, en la Avenida La Plata, yo también era chico, me acuerdo cuando mi mamá íbamos al centro. Tomamos el 27 allá por la asamblea o cenillosa donde vivíamos nosotros, cenillosa, tejedor. Y de ahí, claro, venía por la Avenida La Plata al lado del bulevar. Cuando llegaba Rosario, Rosario, Quito y la Cuadra Larga hasta Libanavia, no había nada. Le metía todo lo que da, que parecía que íbamos a seguir derecho. Era por eso. Ah, ahí está. ¿Y hasta qué año habrá ido hasta de voto? Porque fue se cortó y llegó a Burkiza, ¿no? No, no, iba hasta allá, pero el 35 fue uno de los primeros que retiraron, ¿eh? Yo no sé si fue el 51 o 52 que lo sacaron el 35. Iba por la Avenida América. Ah, vos decís cuando pasaron a ser del Estado. No, no, en el Estado estaba, pero fue una reforma. La corporación había hecho esa reforma. Había sacado unas cuantas líneas. Habían puesto trolebuses. Ah, el 314. El 314. Por eso, cuando pusieron ese, sacaron el 35. Ah, el 35. Sí, sí. Yo llegué a ver, porque yo iba a la primaria en Antonio de Voto, ¿no? Entonces tomaba la Urquiza, cuando era allá en la cruz. O sea, los 1700 con el trolley pasaron a hacer tercer riel, ¿no? Y entonces llegué a ver, pero no cruzar con un tranvía. ¿Viste que venían por Fernando de Enciso? Sí, sí. Con doble vía y después ahí, cuando cruzaba la Urquiza, había una sola vía. Eso pasaba en varias partes. Porque Fernando de Enciso es una calle angosta, como cualquier de la ciudad, pero diagonal. Sí, diagonal. Entonces, los tranvías iban y venían por esa calle. No fue el único caso. Otra calle que es cómoda, Fernando de Enciso, es acá en Caballito, Neuquén. Ah, Neuquén le pasaba lo mismo. Neuquén es una calle diagonal que sale de Caballito y va a poner a la Plaza Irlanda. Era un camino antiguo. ¿Qué es Irlanda? Bueno, que justamente esa calle se cruza en ángulo recto con la actual Martín de Gansa, que antes se llamaba Caballito. Y se cruza en ángulo recto, porque eran dos caminos. En la calle Neuquén iba hasta Gaona, vale decir, hasta la Plaza Irlanda. Y la otra venía de sí, Campeador, a la estación de Caballito, que es Martín de Gansa, que está ahora. Está aquí, en la otra cuadra. Entonces, esas calles son torcidas las dos. No tienen nada que ver con el cuadriculado de la ciudad. Uno la mira y le dirá, ¿qué son esas dos? Uno era un camino a Plaza Irlanda y el otro era camino al Caballito. Y le quedó la calle Caballito de Gansa. Ah, de ahí, bueno, que no te pasaste con el 35. Otro, vamos a ir por partes, porque la única forma es así. Porque si no, no hay otra, ¿viste?